¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estamos? Capítulo 2 de Fortnite Con todo lo que puede eso implicar, será nada, este domingo el evento y no sabemos probablemente si directamente tras el evento se transformará ya el mapa, viajaremos a otro, será otra dimensión, desconocemos todo pero si sabemos que esta filtración en una app italiana ha salido durante unos instantes y podemos captar de ella distintas cosas Por ejemplo, las skins básicas tienen otras ropas, quizás las vayan a modificar, quizás sean seleccionables a partir de ahora Capítulo 2 entiende que acaba una fase completa de Fortnite para pasar a la siguiente, a otra Interesante, cosas del mapa que podemos ver, vemos que hay un río, lo que más llama la atención yo creo, un río con vehículos acuáticos, son una especie de lanchas quizás, habrá motos de agua, en fin, estoy seguro de que sí Vamos, no me cabe ninguna duda, que si no las hay las habrá ¿Cómo de profundo serán? ¿Podremos nadar en el juego? ¿Será simplemente para ir más rápido pero podemos caminar como hasta ahora por el agua? Al fondo arriba donde la F de Fortnite vemos un faro, ¿Acaso podemos con estas lanchas también recorrer el exterior de la isla? Así pudiendo así, como el player 1 va a tener a recorrer la isla por el exterior ¿Qué más? Abajo a la derecha carreteras, no caminos, no, vemos carreteras, quizás unan estas carreteras distintas poblaciones Quiere decir eso que las poblaciones van a ser más grandes, más pisos picados, tendrán una tendencia más urbana en este nuevo Fortnite Vemos también arriba a la derecha pues esa edificación, esa zona central, ¿no? Que parece que un centro comercial con distintas carreteras, ¿no? Alrededor, pues no sé Los relieves ya vemos que sigue siendo una zona bastante de bosque, ¿no? Capítulo 2, ¿qué implica esto? ¿Por qué capítulo 2? Por el nuevo mapa hay rumores de que pueden llegar a haber 200 personas en vez de 100 Lo cual sería una locura, la verdad, yo simplemente no creo que haya 200 personas El tamaño del mapa tendría que ser mucho mayor Podría ser la modo de evento, estaría guay Pero la tendencia esta de que quieren que el juego sea fácil para todo el público Que cualquier persona pueda ganar A más personas haya Si no eres bueno, si eres bueno no tienes problema para ganar Pero si no eres bueno, especialmente Es más fácil que ganes habiendo 100 personas Es más fácil ser el mejor de 100 personas que ser el mejor de 200, ¿no? Así que no sé yo si eso será así No sé, mucho hype con esto Muchas ganas El mapa nuevo esperemos Que no se les vaya la olla Y metan demasiadas basuras Que no gustan Como en esa temporada 10 Que ha sido bastante catastrófico Bastante bajón Todo esto de ciudad comercio Con los zombies El otro lado con los bailes de los tacos Lo de transformarte En fin Creo que ha sido un poco de Muchas ideas que tenían No sabían dónde meterlas Al final acaban haciendo un popurrí de historias Que no han gustado por la norma general En esta temporada 10 Y yo creo que ahora tienen que hacer un lavado Tienen que hacer un borrón y cuenta nueva De ahí capítulo 2 Y esperemos que el juego De mucho más de sí Y por supuesto Que nos guste a todos Tanto a la gente que sabe jugar Como a los que no saben jugar O lo están todavía mejorando Ya que Fortnite es un juego Que es bastante complicado Ciertamente Es un juego Que la construcción No es Llegas nuevo Y te va a costar bastante adaptarte Y coger el ritmo de la gente Que juega muy bien Por lo tanto Es un juego Con una curvatura de aprendizaje Bastante elevada Y bastante costoso Y hay gente que lleva años jugando Y sigue sin saber editar O edificar bien O a la altura de la gente Que le dedica demasiadas horas Por lo tanto Es un juego Como digo Que en esta nueva capítulo 2 Con los bots Y todo esto Vamos a ver Si consigue gustar Tanto a nuevos Como a veteranos Hasta aquí el vídeo de hoy Estaremos en el evento Estaremos enseñando Todas las skins De la nueva temporada Las primeras wins Como es el paraguas De esta nueva temporada Todo aquí en el canal Lo tendremos en Youtube Y también haremos directos En Twitch Todas las redes Aquí en la descripción Estaremos en el momento También de filtraciones Y demás Y futuras guías Donde caer Mejores armas Que seguro que van a meter Y Todo lo que queráis de Fortnite Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Si tú estás curioso Yo Estoy online Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!